Fuerte como un león de ya, va caminando sin cesar Mirando el rumbo de su vida contra toda adversidad Un grito muy fuerte que no quiere escuchar, unas palabras profundas que quiere expresarte Millones de palabras que no saben actuar, hay una realidad distinta que se puede llevarte Que se puede llevarte Cuando acabará tanto sufrimiento, tanta maldad Queremos ayudar, dar un mensaje de paz y con paciencia observar La mejor opción de poder luchar, de cada día batallar El arte entre ideas conformando unidad, construyendo pensamientos de felicidad Acabando con los problemas que no nos dejan avanzar Sin miedo a fracasar, esto es algo fundamental La conciencia y la unidad por una misma razón Un sentimiento desde el corazón, intentando ser mejor Esquivando la presión, en un laberinto sin salida Mi mente sigue ida entre rimas y oraciones Se desvanecen las preocupaciones En cada uno de estos renglones Si agradecidos por la humildad que nos ha regalado esta cultura Un grato amor por esta vida dura En la que puedo aprender Porque cada sufrimiento es un motivo de crecer Es un motivo de crecer Cambia tu manera de actuar Cambia tu forma de pensar El arte es tu verdad Es el camino hacia la paz Cambia tu manera de actuar Cambia tu forma de pensar El arte es tu verdad Es el camino hacia la paz Que el arte sea Que el arte sea Que el arte sea Tu arma para esta guerra Que el arte sea Que el arte sea Que el arte sea Que el arte sea Tu arma para esta guerra Cambia tu forma de actuar 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 Cambia tu forma de actuar